¡Hola mis estudiantes! ¡Hola! Ahora que tuvieron una vacación bien buena de verano, yo sí lo tuve, ¿ok? So vamos a regresar, vamos a ir para atrás con energía, aprendernos la ciudadanía. Para ustedes que están conmigo mucho tiempo, te quiero mucho. Para ustedes que son nuevos, bienvenido a la clase Ciudadanía a la Patricia. Yo soy Patricia, ¿ok? Para ustedes que no saben el formato que yo enseño, yo hago un ching de todo. Hago personales, oraciones, historia, y lo hago en inglés y en español, pero repasamos las respuestas en inglés. So usted, cuando yo contesto algo, te pregunto algo, trata de contestar en inglés, ¿ok? So vamos a empezar, ¿ok? Dos anuncios que son súper importantes. Una es que yo, la aplicación, la aplicación física sí cambiado, ¿ok? Pero la pregunta todavía no, ¿ok? No sé cuándo ellos, ellos están anunciando este cambio para más de dos años, ¿ok? So, no sé cuándo lo van a hacer, pero hasta hoy día son las mismas preguntas con las mismas respuestas. El otro anuncio. Alguna gente van a cambiar, vamos a tener un nuevo presidente, vamos a tener, puede ser senadores, gobernadores, que son diferentes, representantes, ¿ok? Pero ellos van a ser, vamos a ponerlo President-Elect, ¿ok? Vice President-Elect. So, el presidente actual todavía va a tener, el vicepresidente actual todavía va a estar hasta enero 20 de 2025. So, esa gente no van a cambiar hasta enero 20 de 2025. Para los senadores, gobernadores, representantes, ellos no van a cambiar hasta el nuevo año, ¿ok? So, desde ahora hasta diciembre 31, todo sigue lo mismo, ¿ok? Alright, y otra vez, el examen, no he cambiado la pregunta, no he cambiado el, la solicitud cambió, ¿ok? That's it. Alright, so vamos a empezar. Ok, so, esta lesión es de septiembre 12, ¿ok? The weather, el tiempo. Aquí en Nueva York, it was a nice day, ¿ok? Nice day, significa que fue un día bonito, ¿ok? Si está, oh, pa, ciérrame el alarma, I'm sorry, mi amores, ¿ok? So, si es un día bonito, no hay problema, ¿ok? Si está lloviendo, ¿qué vamos a poner? Raining, ¿ok? Solamente si está lloviendo. So, vamos a poner esta la sombrilla, ¿ok? Y esta lluvia. Porque todavía no hace frío, ¿ok? Y no está nevando todavía. So, es un día bonito, o si no es un día lluvia, es cloudy, cloudy es nublado. Cloudy, o si no, lloviendo. Ok, rainy. Rainy, rainy, cloudy, nublado. Nice day, beautiful day, un día bello, ¿ok? Alright, so, how are you? ¿Cómo estás? Dímelo en inglés, no en español. How are you? I'm fine. I'm fine. Ok, otra vez. How are you? I'm fine. How's the weather today? Nice day, sunny day, rainy day, cloudy day. Ok. So, esta puedes decir, nice, rainy, sunny. Ok. Se me olvidó hacer otro anuncio, ¿ok? So, debajo de mí, hay una descripción de la lesión. Yo tengo la lesión, si tiene una imprimidora, tiene muchachos en la escuela, te la pueden imprimir. Aquí está la lesión. Ustedes pueden imprimirlo, ¿ok? Y me pueden seguir con el folleto, con el papel. Para ustedes que tienen el libro, es el libro azul número 6. Libro azul número 6. Estamos en página 5. Ok. Page 5. Página 5. Ok. Para ustedes que no tienen el libro, no se preocupen, imprimen la lesión y vamos a seguir la lesión. Ok. Alright. Y trato de hacer esta clase, trato de subirlo los domingos antes de las 6. Ok. Domingo antes de las 6, trato de subir la clase. Alright. Alright. So, otra vez. So, how are you? I'm fine. Otra vez. How are you? I'm fine. How's the weather? Nice day. Beautiful day. Sunny day. Ok. How did you get here? How es cómo llegaste aquí? How did you get here? ¿Cómo llegaste? By train, by bus, by car, by train, by bus, by car. Where? ¿Qué significa la pregunta where? Where and donde? Where are you now? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? So, para ustedes que viven en Nueva York, 26 Federal Plaza. 26 Federal Plaza. Cuando vayan a la entrevista, te pueden preguntar dónde está ahora. Tú le vas a decir 26 Federal Plaza. Ok. Para ustedes que no viven en Nueva York, tú le puedes decir Federal Building. Federal Building. Federal Building. Where are you now? 26 Federal Plaza. Federal Building. Ok. Do you speak, read, and write English? Yes. No diga, little bit, so, so, eh. No haga mueca. Ok. No haga, no. Ok. Tú le dices, yes. Ok. Eso otra vez. Do you speak, read, and write English? Yes. Ok. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Deja que ellos deciden si saben suficiente inglés para pasar del examen. Tú no, tú no se va a quemar. Y a decirle, eh, little bit, so, so. Y a decirle, ok. En dos meses regresa cuando sepa más. So, ellos no te quemaron, tú te quemaste. Eso otra vez. Cuando te pregunta, do you speak, read, and write English? Yes. You sure? Yes. Y no diga, yeah. Y el de, mira, mira, yeah. Es de la calle. Tú le dices, yes. Ok. All right. Y recuérdase, no chicle. Parece una vaca. Ok. So, no gum. No chicle. Ok. All right. Are you ready for your interview? ¿Está listo para su entrevista? Aunque no está listo, le va a decir, yes. Yes. Why are you here? ¿Por qué está aquí? El oficente puede decir, ¿por qué está aquí? Why are you here? For my interview. For my interview. Why do you want to become a citizen of the United States? Why do you want to become a citizen of the United States? To vote. To vote. To vote. Puede decir, I love this country for economic opportunity. Cualquiera de esas respuestas está bien. Ok. Me gusta yo personalmente to vote porque entendiste la pregunta, conténtate correctamente y le va a decir que va a participar en el gobierno cuando tú dices to vote. Are you right-handed or are you left-handed? ¿Cuál mano escribe? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? La mayoría de nosotros somos derecha. Ok. Right-handed. Pero, algunos de ustedes, si usted escribe con la izquierda, no le va a decir right-handed. Si escribe con la izquierda, tú le dices left-handed. Left-handed. Pero, la mayoría de ustedes son mano derecha, como 95% de la población escribe con la mano derecha. So, usted le va a decir right-handed. 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 Ok. Alright. So, vamos con mandatos. Lo que el oficier te puede mandar a hacer. Y quiero que usted entiende qué significa. So, lo tenemos en inglés y lo vamos a traducir al español. Ok. Si te digo sit-down, el oficial te dice sit-down. ¿Qué te van a mandar a hacer? Siéntete. Siéntete. Stand up. Stand up. Párate. Párate. Which one. Which one. Which one. Which one. Which one es cuál. So, hay dos asientos. Uno más cerca, uno más lejos. Si el oficial te dice sit-down, tú le puedes decir which one. ¿Cuál asiento? Which one. Which chair. Ok. Ok. Alright. ¿Cuál? Scroll up. So, tú sabes que ahora con la tabla. Con la tabla es si te mandan a subir la página. Ok. Scroll up. Eso se llama scroll up. Es subir la página. Ok. En la tabla. Ok. Porque muchos de ustedes les van a dar una tabla y ellos quieren que you scroll up y al final afirmar. Ok. Scroll up y después afirmar. Alright. Right index finger. Right index finger. Right de derecha. Ok. Index finger es tu dedo índice. ¿Y por qué tú necesitas saber de este dedo? Ok. Porque este es el dedo que te mandan a sacar huella. La derecha y la izquierda. Ok. Tienen que escuchar cuál dedo ellos quieren primero. Right index es la derecha. Left index es la izquierda. Right index. Left index. Print. El oficial dice print your name. Y que tú debieras siempre imprimir anyway. Ok. Es imprimir. Ya te di la respuesta. Print es imprimir. Ok. En molde. No corrido. Ellos no quieren corrido. En oraciones. La única vez que usted puede hacer corrido es cuando tú tienes que sign. Sign es firmar. Lo demás es print. En molde. So, cuando te mandan a escribir la oración. Ok. Lo tienes que imprimir en molde. En letra. Ok. Print. Sign. Sign your name. Sign es firmar. Es garabato. Como tú firmas. Ok. Initial. 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 Initial son iniciales. La inicial es de su nombre. Initials. Read. El oficial te da una tabla o un papel. Te dice read. Read es leer. Leer. Write. Write es escribir. Write es escribir. Ok. Spell. Spell es deletrear. Letra por letra. Ok. A un estudiante le mandaron a to spell Washington. Tenía que decir W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Fue un caso raro. Ok. Pero quiero que sepa. Te pueden preguntar. Spell your street. De letra. Maybe la calle. Porque es un poquito raro. Maybe spell your name. Su nombre. Porque es un poquito raro a confirmar que el nombre está escrito correctamente. Ok. Date. Date es fecha. Mes. Día. Mes. Día y año. Mes. Día y año. Ok. Very good. Ahora te voy a leer. So, si no tiene papel y no tiene el libro, busca una libreta. Ok. Porque para mí esta es la más importante. Te voy a decir seis palabras vocabulario. De las seis. Vamos a hacer seis oraciones, escritura. Ok. Y después lo vamos a repasar. Ok. Ok. So, si no lo, si no lo tienes, vete a buscarlo rapidito. Pausame y después vamos a empezar con the vocabulary and the sentences. Ok. Number one. So, te voy a dar seis de vocabulario. Te lo voy a decir tres veces, pero sabiendo que el oficial solamente te dice una vez. Ok. Alright. Y no, no, eso no es uno de ellos que tú deberías decir, please repeat, que por favor repite. Ok. Ellos odian eso. Nada más de eso de principio. So, si lo vas a usar, please repeat, es porque de verdad la mente no entendiste o no lo escuchaste bien. Ok. Tiene una. No en cada dos preguntas le dice, please repeat, porque después la persona va a decir, ok, venga a matar en dos meses porque no sabe nada de inglés. Ok. Alright. So, you're going to listen. Básico chal. You're going to listen. You're going to write. You're going to listen. You're going to write. Number one. Columbus Day. Columbus Day. Columbus Day. Number two. People. 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 Number three. White House. White House. White House. Number four. California. 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 Number five. Congress. 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 Number six. vote. 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 Ok. So, esos son los vocabularios. Voy a usar esa misma en oraciones. Ok. En escritura. Ok. Number one. Number one. Columbus Day. Is in October. Columbus Day. Is in October. Columbus Day. Is in October. Number two. People want freedom of speech. People want freedom of speech. People want freedom of speech. Number three. The White House. Is in Washington, D.C. The White House. Is in Washington, D.C. The White House. Is in Washington, D.C. Number four. California has the most people. California has the most people. California has the most people. Number five. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Number six. citizens vote for the president in November. Citizens vote for the president in November. Citizens vote for the president in November. Ok. Very good. So, vamos repasando. We're not going to for a few decades. Captain. ¡Oh! Ok. Alright. So vamos a repasar. Columbus Day. Columbus Day. People. People. White House. White House. California. California. Congress. Congress. Vote. Vote. So Columbus Day es un día feriado. Es el día de Colón. Christopher Columbus. People son gente. White House es la Casa Blanca. California es el estado de California. Congress es congreso. Vote es votar. Ok. So vamos, lea conmigo. Ok. Porque esto es mirando, leyendo y un poquito de historia. La misma vez. Vamos. Columbus Day. Is in October. So si te preguntas, nómbrame un día feriado. Columbus Day. Ok. Columbus Day. Columbus Day. Is in October. People want freedom of speech. People want freedom of speech. Recuerda la primera enmienda, son 27 en total. La primera, la primera enmienda dice, freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. Ok. Pero aquí la respuesta es la editado. People want freedom of speech. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Washington, D.C. Es que? La capital. So what is the capital of the United States? Washington, D.C. D.C. Who lives in the White House? Quien vive la Casa Blanca? The President. The President. Who is the President today? Joseph Biden. Joseph Biden. Ok. California has the most people. So de los 50 estados, porque how many states are there in the United States? There are 50 states. California es uno de ellos. De todos los 50 estados, el estado que tiene más gente, cual es? California. Congress makes the laws. So el Presidente no hace la ley, ni la Corte Suprema. El que hace la ley es quien? Congress. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Ok. Citizens vote for the President in November. Ok. In what month do citizens vote? In what month do citizens vote? In November. In November. So, el nuevo Presidente, ok, será elegido en November. Y el título de esa persona, sea cualquiera de los dos candidatos, va a ser President-elect. 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 Porque la juramentación no es hasta enero 20. Ok. So, la juramentación para ser oficialmente el Presidente no va a ocurrir hasta enero 20. Ok. January 20. Ok. Alright. So, vamos. Siguiendo. Okay. So, pregunta sobre who. Who es quien? So, hacer una persona, un grupo de personas. Ok. Who is the commander in chief of the military? The President. The President. Ok. Who was the first U.S. diplomat? El primer diplomático de los Estados Unidos. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Who was president during the Great Depression and World War II. Ok. World War II. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Ok. So, estas son the initials. La inicial es FDR. So, la inicial del nombre es Franklin Delano Roosevelt. Pero el nombre de él es Franklin Roosevelt. So, vamos a ponerlo aquí. Franklin Roosevelt. Presidente durante la Gran Depresión y la Guerra Mundial Número 2. Who was the president during the Great Depression and World War II. Franklin Roosevelt. Who fought for civil rights. Para nuestros derechos civiles. Who fought for civil rights. Martin Luther King Jr. Ok. Son las iniciales. Vamos a poner el nombre correcto aquí. Para que sepa. Martin Luther King Jr. Fue tan importante que hay un día feriado sobre él. Y cuando celebramos el cumpleaños de él. January. ¿Es un día feriado? Yes. Ok. Ok. Alright. So, Martin Luther King Jr. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quién los senadores representa? All the people of the state. All the people of the state. Otra vez. Who does a U.S. Senator represent? All the people of the state. Ok. Who is the governor of your state? La gobernadora de su estado. Ustedes deben saberlo. Ok. Aquí en Nueva York es Katy Hoku. Katy Hoku. Who lived in America before the Europeans arrived? So, ¿quién ya estaba viviendo aquí antes que los europeos vinieron aquí? Native Americans, American Indians. Native Americans, American Indians. Cualquier respuesta está correcta. Who were taken to America and sold as slaves? Slaves o enclavos. So, ¿quién fueron la gente del clavo? El clavitud. Africans. Or people from Africa. Ok. Who is in charge? Who is in charge of the executive branch? ¿Quién es el gran ejecutivo? The president. The president. Who is the president today? Joseph Biden. Joseph Biden. Puede decir Joe Biden, pero muchas veces cuando ustedes lo dicen suena como John. So, quiero que te diga Joseph Biden. Joseph Biden. What is the name of the vice president today? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris. Ok. Who is the father of our country? El papá de nuestro país. George Washington. George Washington. Who is the first president? George Washington. Ok. Alright. So, esas son las preguntas. Who? Who son quién? Va a ser una persona o un grupo de personas. Ok. Ok. Alright. So, ahora tenemos what. What's escape. Ok. What's escape. Va a ser una cosa o un grupo de cosas. Ok. So, what is the name of the speaker of the house? What is the name of the speaker of the house? Mike Johnson. Mike Johnson. Mike Johnson. Mike Johnson. What is freedom of religion? La libertad de religión. La libertad de religión. Que es? What is freedom of religion? You can practice or not practice any religion. You can practice or not practice any religion. What is one important thing Abraham Lincoln did? Abraham Lincoln. Que hizo? Free the slaves. Free the slaves. Free the slaves. What does the president's cabinet do? Que hace el cabinete? No aguantar la ropa del presidente. El cabinete de él son gente en particular que son expertos. Ok. En ciertas cosas. En la economía, en educación, en transportación. Ok. So, what does the president's cabinet do? Advises the president. Advises the president. What movement tried to end racial discrimination? What movement tried to end racial discrimination? Ok. So, what movement? The civil rights movement. The civil rights movement. Ok. What is the rule of law? Que es la regla de la ley? What is the rule of law? Everyone must obey the law. Everyone must obey the law. Everyone must obey the law. Ok. What are the first three words of the, under our, the idea of self-government? La pregunta es, the idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We the people. Nosotros el pueblo. We the people. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? La clave a esta es loyalty. So, nuestra lealtad va a ser la que? United States. United States. United States. Puede decir the flag. The United States, the flag esta bien. Ok. What are the two parts of Congress? Las dos partes del Congreso. What are the two parts of Congress? The Senate and the House of Representatives. The Senate and the House of Representatives. What are the two major political parties? Los dos principales partidos políticos. Democratic and Republican. Democrat and Republican. Democrat and Republican. Ok. Hay varias más. Estas son las dos principales. Ok. What stops one branch from becoming too powerful? Hay tres ramas de gobierno. Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Ejecutivo, Legislativa, Judicial. Ok. Que para uno de ser más poderoso que lo demás de los otros dos. Ok. Se llama Checks and Balances. Checks and Balances. Ok. Ahora vamos con la pregunta how many. How many son cantidad. Ustedes son genios con esta pregunta. Ok. Esto es rapidito. Vamos. How many. How many. How many. How many United States Senators are there? How many United States Senators? One hundred. One hundred. There are how many voting representatives? There are how many voting representatives? Four hundred and thirty-five. Vamos, repite conmigo. Four hundred and thirty-five. Four hundred and thirty-five. We elect the U.S. President for how many years? Four years. Four years. We elect the U.S. Senator for how many years? Six years. Ese con ese. Senadores seis. Senator seis. Senadores seis. We elect the U.S. representative for how many years? Two years. Two years. Two years. How many states are there in the United States? Fifty. Fifty. How many changes or amendments? Twenty-seven. Twenty-seven. How many Supreme Court Justices are there? ¿Cuántos jueces? Nine. Nine. How many stars on the flag? ¿Cuántas estrellas? Fifty. What do the stars on the flag represent? ¿Qué representa? One for East State. Si tenemos cincuenta estrellas, vamos a tener cincuenta estrellas en la bandera. How many stripes? Stripes son franjas. How many stripes on the flag? How many stripes? Thirteen. What do the thirteen stripes on the flag represent? They represent the thirteen original states or the thirteen original colonies. Cualquier respuesta está correcta. Son trece y representa los estados originales o sino las colonias. Las colonias se convirtieron a estados. Esa respuesta puede decir la colonia original o los estados originales. Son trece. Son trece. All right. Very good. All right. Ahora, aquí, quiero que, oh, 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 okay. Me diga la respuesta y no me diga la letra, okay? All right. What is religious freedom? What is a freedom of religion? What is religious freedom? Okay? You can practice or no practice any religion. Religious freedom. You can practice or no practice any religion. During the Cold War. Esa es la clave. Cold War. Cuando tú oye Cold War, la respuesta automáticamente va a ser Communism. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. Communism. Cold War. Communism. Cold War. Communism. What group of people were taken to America and sold as slaves? Africans. Africans. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo ese documento? What did the Declaration of Independence do? So, es una declaración de la independencia. So, en inglés. Declare independence from Great Britain. Declare independence from Great Britain. Who was the first U.S. diplomat? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Who was Martin Luther King Jr.? Who was Martin Luther King Jr.? No, what did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King? He fought, peleó, for civil rights. Peleó for civil rights. He fought for civil rights. Okay? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. So, ¿cuáles son poderes del gobierno federal? Okay? ¿Qué el gobierno federal puede hacer que el estatal o el local no puede hacer? Print money. Print money. So, federal government, print money. Driver's license. No tenemos una licencia federal. Tenemos por cada estado. Es una cosa del gobierno del estado. So, cuando te preguntan... Under our Constitution, some powers belong to the state government. Name one power of the state government. Provide schooling and education and driver's license. Okay? Who is George Washington? Okay? ¿Quién es George Washington? First president. The first president. Okay? Who makes the federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? Congress. Congress. Okay? Very good. So, aquí terminamos. Porque, aparentemente, la teacher no ha hecho esto una cuarta semana y se cansó. Okay? Pero terminamos la lección. Okay? All right. So, vamos a hacer la lección número dos la semana que viene. Para ahora, vamos a hacerte tu oración en el nombre del Señor. Señor, por favor, acompáñenme a mis estudiantes que van a ir a su examen esta semana. Que les toca a oficiales bien con la gente. Que ellos sepan contestar todas las preguntas correctamente para que pasen y se hagan ciudadanos. En el nombre del Señor. Para ustedes que todavía no tienen examen, en el nombre del Señor, por favor, acompáñenme a mis estudiantes, su familia, me lo protegen, me lo cuidan, me lo acompañen. Okay? Hoy, mañana y siempre, en el nombre del Señor, amén. So, muah, muah, I see you next week.